Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te voy a enseñar a cómo saber si un iPhone es usado. Bienvenidos a comohacer.com Todos sabemos lo importante que es asegurarse de que el dispositivo que estés comprando o que ya tengas no haya sido utilizado antes, especialmente si lo adquieres por segunda mano. Así que si te interesa verificar que todo esté en orden, quédate que te enseño a cómo hacer. Lo primero que vamos a hacer es ir a mirar nuestro número email. Y esto lo encontramos en configuración, general, información, bajamos y aquí podemos ver nuestro número email. Este número nos va a servir para ir a la página oficial de Apple, la cual vamos a buscar cómo comprobar la cobertura del dispositivo e ingresamos. Aquí nos va a pedir nuestro número email o en mi caso aparece número de serie. Este lo encontramos aquí mismo en la información, lo copiamos y volvemos a nuestra página. Aquí pegamos el número y vamos a colocar el código que nos pide aquí que es D9W7. Le damos a enviar y aquí podemos ver la información del iPhone. Esto te va a servir para poder comprobar si es verdad cuando te estén diciendo que tu celular está nuevo, ya que aquí puedes ver la fecha de compra y si aún tiene la garantía. En mi caso ya tiene la cobertura caducada ya que tiene mucho tiempo. Otra cosa que debemos revisar es el bloqueo de operador. Esto tiene que estar sin restricciones, ya que es muy importante. Bueno amigos, como pudieron ver son pasos demasiado rápidos y muy sencillos. No nos demoramos más de dos minutos realizando este procedimiento. Recuerda que el número email no solo lo encuentras en la configuración, sino que también. Este número lo puedes encontrar en la bandejita donde colocamos nuestra SIM card. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda comentar aquí abajo si este tip te funcionó a ti. No olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita.